Santuario de mi ilusión Es la vida del amor La vida del bello amor Al principio de mi esperación Puesto a la luz del mes Abrazando tu corazón En tu casa lo aprendí Como se aprendió a ser El amor al bebé de ti Como es negro la vida del amor La vida del bello amor Corregiante mi suene Un solito bonita Hayo ira lita Hayo chita simple Palabra su boquita Badora y bonita Si no yendo de mi amor La vida del bello amor La vida del bello amor Hayo chita simple Palabra su boquita Badora y bonita Si no yendo de mi amor Por las bodas de oro Con sentimiento metalurgista Allá adentro con la segundita Salve de mi ilusión Estrella en medio de mi amor Allá viene bella flor Particido de mi inspiración Cuantos sueños yo te di Abrazándome tu corazón Ay, qué rico yo aprendí Cómo se aprendió a querer Con enamorarme de mí Ojos negros de abios termesí Y en tu hora de llenar Tu radiante mi soledad Cómo se aprendió a querer Cómo se aprendió a querer Buena vuelta me haces a su peor Y a mi mujer Con tus manos no voy a poner Para que hay Mucho sabor de eternidad Cómo se aprendió a querer Cómo se aprendió a querer